Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un vídeo de Chantai. Vamos a ir directamente al monstruo final, ya que bueno, podemos coger las pistas que vimos en el vídeo anterior o podemos ir directamente a Ristibook, así que vamos a ir a ver la malvada receta y vamos a ir adelante. ¿Estás listo para despegar? De acuerdo, venga, vámonos. Tenemos muchos poderes, quizás no todos, pero bueno, y tenemos ya bastante cubierto el porcentaje de todo el juego. Tenemos ahora mismo, ahí está, ¿no? Vale, escondite de Risky. Vale, vamos a viajar y vamos a ver que nos encontramos por aquí. Si guardamos, perfecto. ¿Vale? Muy bien. Una última palabra de aviso. ¿Eres tú? Si el enemigo triunfó, convirtiendo el reino de los genes en perverso, debes destruirnos y a tu magia con nosotros. Duda y tu mundo caerá para siempre en la oscuridad. Entiendo. Creo en lo que dicen mis amigos. Ya no puedo pensar en mí misma como medio. Es bastante bueno. A todo en Scuttle Town, en Shaggy Land, el reino de los anillos entero. Cuenta conmigo. De tener a Risky Wood a cualquier precio. Vale, vamos. Vamos primero, por ejemplo, en Sirena. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale, no sé. Hay que ir deprisa, ¿eh? Vale, ahora me persigue la estrella por detrás. Ah, no, es como amiga. Dispara conmigo. Vale, vale. Ahí. Vale. Por ahora parece que no hay nada que coger. Simplemente disparamos. Vamos sobrados a la limba de corazones. La verdad que no ha podido mucho portacorazones. Y estamos bastante cargaditos. No sé cómo hemos matado eso. Pero bueno. Quizás con la ayuda de las estrellas o la limba de nosa. Vale. Al principio disparamos sin más. Todo el tiempo disparando. Vale. Y vamos. Vamos. Venga. Venga, vamos. Nos va a hacer falta corazones. Porque estamos fatigados ahora mismo de vida. Vale. 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 No pasa nada porque también tenemos una buena fuente. Tenemos huevos, tenemos naranjas, tenemos muchas cosas para alimentarnos. Vale. Tenemos que absorber para que cada una de las cosas que va soltando la vayamos cogiendo. Vale. Esta primera parte es bastante fácil. Venga. A ver ahora qué nos encontramos. Vale. Esos pinchos ahí arriba no me dan muy buena espina. ¿Otra vez podemos hacerlo? No, no lo vamos a hacer otra vez por si acaso. Vale. ¿Explotan o no explotan? Vale. Uff. Vale. Necesitamos... El murciélago. Vale. Tenemos dos opciones. Murciélago o arpía. Pero... Necesitamos montarlo con murciélago. Vale. Que nos dan más fiabilidad. Y aquí sí vamos a tener que utilizar la arpía. Perfecto. Cambiamos al elefante. Elefante. No sabemos si nos vale, pero... Vale. No podemos. Cambiamos al mono. Y tenemos el poder mono. Vale. Perfecto. No pasa nada. No nos preocuparán. No nos están dando porque tenemos... Mira de sobra. Vale. Por si acaso vamos a utilizar un poquito de magia. Y seguimos. Vamos de nuevo a intentar cambiar... No. La arpía. A ver cómo lo hacemos. Porque realmente quizás... Quizás... Con el ataque mono... Con el ataque mono... Vale. El ataque mono... Nos viene bien. El problema es... Es ahora... Por arriba. Vamos a intentar... Vamos a intentar... Tranquilos. Vale. A ver cómo lo hacemos. Vamos a cambiar. Al murciélago. Nos dejamos caer. Vamos a cambiar... No, a la rata no. Vamos a cambiar al mono. Que nos ayudará. Rápido. Vale. Le damos. Perfecto. Un corazón. Lo estamos ahí haciendo bien. Con cuidado. No pasa nada. Vamos. Sobrado. Sin que nos toque un pincho. Porque en cuanto nos toque un pincho... Morimos. Perfecto. Guardamos. Siempre guardamos. Para nuestra seguridad. Cada vez están más arriba. Más altos y nos cuesta más trabajo. Vale. Vamos a ver. No. No tiene nada o no. Necesitamos a la arpía. Eh, eh. Tranquilo. Perfecto. Vale. Por ahora. Bien. Primer tramo. Pasado. Ahora. Otra vez de nuevo. Arpía. Vale. Vale. Uf. Madre mía. Vamos a intentarlo. No podemos. Uf. Que sufrimiento. Yo con la arpía no voy a poder hacer eso. Pero con el mono quizás sí. Vamos a intentarlo con el mono. Muy arriesgado. Pero bueno. Pero bueno. Es el que más. Que habilidad me da. Vale. A ver si lo hacemos bien. Hacerlo milimetrado. Ahí. Venga. Ahora no podemos cargarla. Vamos. Venga. Madre mía. Que sufrimiento. Y seguimos. Vamos. 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 bueno, vamos a ver vale, perfecto vamos de nuevo a bailar un poquito a ver si me viene bien y avanzamos, guardamos parece que este es el final de la línea debo estar acercándome ya vale me gustaría guardar, bueno si, vamos a guardar a ver que ocurre es muy largo que no pueda doblemente guardar pero si, vamos a Arta y Riksti perfectamente puntual me imaginé que un buen tipo como tú podría encontrar una manera de revertir los efectos de la magia negra ya te lo aseguro, el proceso ya es irreversible ¿dónde está el Dinamo Riksti? jojojo, pronto lo averiguarás está en el cariño que les doy a Miss Tinker Bart mi sombra ha estado trabajando sin descanso para liberar el potencial entero del Dinamo y será mucho más de lo que el falto de visión de tu tío jamás soñó pero hasta que termine tu trabajo no te dejaré interferir no te permitiré interferir muy bien, Riksti Book reina de los siete mares vamos a ver vale le enviñamos sin problema tenemos corazones de sobra vale le seguimos pegando lo que podamos le seguimos dando uff vale vamos a pausar vamos a tomarnos una naranjita y y un huevo que nos restaura dos corazones vale vale a ver siguen cayendo pero yo necesito vale se pira y terminamos muchísimo madre mía pues si hay que darle le pegamos muchísimo seguimos esperamos vale al principio ahora mismo como tenemos tantos corazones que ya en los vídeos anteriores os enseño os puedo podéis ver como he conseguido todos los portacorazones ahora llegamos al monstruo final de manera de manera pues pues muy holgada perfecto así que bueno estamos tranquilos porque tenemos bastantes poder en fin en todos los vídeos anteriores podéis ver como bueno como completar el personal casi vale este no es el final esa es tu última oportunidad rindes de riski ja llega demasiado tarde ahora déjame presentarte a la fase final de mi plan muy bien a ver donde me lleva puf hazmiren que es esto el nuevo y mejorado dinamo madre mía hablará y todo no que le has hecho mi stinker bang ha aumentado su potencial y todos los aspectos mi momento de la victoria ha llegado observa mientras convierto tu apreciado reino de genios de adentro a afuera jo 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 ella va a abrir la puerta del reino de los genios tengo que destruir el dinamo antes de que esa sea demasiado tarde vale tinker brain dinamo de la destrucción vale a ver que tenemos que hacer vamos a a ir andando tranquilamente vale pues no sé ahora mismo a ir a hacer buen niño muy bien tenemos que darle no 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 vamos a ver si tenemos que darle por casualidad no no sé a ver si nos da cuartel y nos dice a ver que tenemos que hacer no podemos le estamos pegando y no nos deja vamos a ver vamos a cambiar poderes y si por casualidad no es que no tenemos otro poder que podamos no sabemos que hacer todavía a ver si lo descubrimos a ver lo ideal vale aquí si vale simplemente hay que esperar a que bueno a que te abra a que te abra eso vale no pasa nada esperamos y hasta no pasa nada pensaba que iba a hacer algo más y ahora explotará después vamos a comernos un trozo de carne para ir sobrado en caso de que lo necesitemos queda uno parece que estoy jugando un poco con con los ojos pero no no consigo no consigo entender cuál es la finalidad vale parece que hay que girar lo suficiente para sacarlo vale vale ahora lo entiendo vale tenemos que ir girando hasta que el tornillo se le abra vale ahora lo pillamos vale fácil lo entendimos vamos andando y corriendo hasta que el tornillo termine de llegar a lo verde y una vez que llega a lo verde se bloquea y nos enseña su punto y ahora pasa algo perfecto así si y ahora el otro ojo vale vamos bloqueando el otro ojo vale ahora lo entendido es fácil seguimos girando girando hasta que hasta que desbloquee vale los dos últimos ay daba un toquecito venga vamos a girar no pasa nada si nos da venga giramos rápido a ver si abre su compuerta venga la última queda un par de toques perfecto no creo que haya sido dentro de lo mía tan fácil algo habrá que hacer ahora si vale pues si ha sido fácil hey eso estuvo cerca desactivar la dinamo justo a tiempo y el reino de los genios está sano y salvoás que esa voz has batallado de manera valiente y conseguido muchos hija de los genios eres tú la voz en mi sueño has luchado con valentía era su madre ¿no? no en nombre del reino de los genios entero te damos la gracia desde el fondo de nuestro corazón imposible es esto el reino de los genios por desgracia la corrupción de nuestra magia ha comenzado haz lo que tengas que hacer para asegurar paz jo 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 lo he hecho por fin el auténtico corazón del reino de la magia el poder de los genios será mío ahora haz mi subasta envíame como un gobernante absoluto ¿Hola? ¿por qué se ponen malas ahora? por dios ¿qué está pasando? no funciona el poder de los genios es mío y el mundo se doblegará ante mí jajaja no tengo opción antes de que diga que pueda reclamar el poder tengo que hacerlo debo destruir el reino de los genios ¿vale? vale, vale, vale ahora lo entiendo ahora lo entiendo ya sé lo que hay que hacer vale perfecto ahora lo he entendido ahora lo he entendido a la perfección uy, casi vale, vale tenemos que tenemos que crear la bola y una vez que esté desbloqueado eso tenemos que darle no había que eliminarlo todo simplemente golpear el corazón el corazón ¡ay, casi! perfecto vamos a ver vamos a buscar vamos a tomar algo porque hemos cometido error de mientras que probábamos meter un poco la pata así que ahora estamos remediando y una vez que hemos descubierto que hay que hacer es mucho más fácil voy a tener que estar casi listo ¿eh? porque le hemos dado le hemos dado un par de buenos golpes ahora uff, casi vale pues nada sigue quedando hay golpes no se me va a quedar en golpes ahí estaremos vale a ver si estos dos cambian vale y pierden la fuerza vamos a ver si somos capaces ahora vale estamos ahí esperando no rápido vale vamos a tomar de nuevo otro huevo que ahora ya que sabemos lo que tenemos que hacer pues no está siendo no está siendo muy difícil pero bueno hemos metido un poco la pata primero ahora sí vamos para acá ahora viene ahora sí está ya casi listo no le diga que dan muchos todos tampoco la verdad no le diga que dan hasta que ahora ya te disparan por todos lados vale ese es el que dispara voy a buscar por detrás a ver si expiriera ahí vale se le quita el escudo no atento ahí atentos que viene lo que me va robando uy casi vale vamos a buscar al siguiente perfecto bueno ahora sí que puede que sea el final real inútil el anormal trecho lo has arruinado todo mi plan plan perfecto casi lo tuve todo pero ahora tener la satisfacción de mandarte directo a una tumba de fuego jajaja todavía otro monstruo tengo que salir de aquí eso que es el hámster que que es eso el hámster zombidante tiene hámster zombi aguarda saldremos de aquí date prisa saldrá de manera automática no también me toca a mí hacerlo dime que no por dios bueno vale saltando espero que no sea eh muy complicado madre mía un poquito sí que es complicado hay que estar pendiente vale vale bueno esto es igual que uno de los primeros niveles que grabamos que bien vale ahora es la mezcla casi de todos los niveles y la cosa se va a complicar vale bien perfecto a ver de dos en dos complicado porque no vemos nada es que no vemos nada a ver si llegamos ya al final que temisión por dios y nos enganchamos de nuevo en esta vale que nos vale vamos a frenar un poquito vale y hemos llegado parece que al final bien hombre bien y nos vamos volando con sky sky Gracias por traernos, Skye. Alguien tiene que cuidarlos. Parece que Seku Inlan está a salvo de maldad una vez más. Sí, gracias a nuestra Half Jenny Hero. No podría haberlo hecho sin vosotros, chicos. ¡Harto ahí! El tío. Qué bueno que regresaron todos a salvo. Cuando vi la erupción creí que los había perdido. Estoy bien y Seku Inlan está a salvo gracias a vosotros, chicos. Así es. Y en esta ocasión, a un jude mucho. Me siento todo un héroe, ¿sabes? Creo que abriré un dojo. Comenzaré a entrenar a la siguiente generación de héroes. Tienes que soñar en grande. Yo también me voy. Mi hermano Avner y Poe están pensando en renovar la vieja mansión del norte. Estupendo. Les voy a echar una mano, pero después de eso... Pues bueno, intentaré encontrar la caravana zombie y viajar un poco. Hecho de menos mi camper y quiero ver más mundo. Cuida bien de Duki. ¿Eh? Dejaste el de Poe. Será mejor que vaya yo también. Necesito darle de comer a Branch y lavarlo. Después de eso voy a soltarlo durante un rato, así puede pasar tiempo con su propia familia. Conociendo a Branch, él no estará desaparecido por mucho tiempo. Él está loco contigo. Y yo estoy igual de loca con él. A ver qué nos cuenta el tío. ¿Qué tal? Pero qué aventura acabas de tener. Siento mucho lo de la dinamita, tío. No, no. Está bien. ¿Tú estás bien? ¿Qué fue lo que pasó realmente allí? He visto y se lo dinamo para cambiar el reino de los genios. De bueno a malvado. Por un momento estuve ahí en el reino de los genios con ellos. Es algo con lo que siempre soñé. Pero por mi culpa todo se ha ido. Lo siento. Sé que solo hiciste lo que tenías que hacer. Era lo que tenías que hacer, ¿entiendes? Estoy seguro de que tu madre estaría muy orgullosa de ti. Sí, supongo. Pero no puedo ayudar pensando que hay algo más que podría haber hecho. La vida está llena de opciones. Quizás los genios sobrevivieron tristemente. Puede que nunca lo sepamos. Pero gracias a ti, Scattletown está aún en pie, ¿verdad? Jaja, eso es cierto. Vamos, tío. ¿A dónde vamos? A celebrar, por supuesto. Y a encontrar una afición nueva y menos peligrosa. ¿O no? No, ser un cazador de reliquias es mi vida. Hay muchas más invenciones del viejo mundo aún esperando a ser redescubiertas. Hay una de las que estoy particularmente interesado en aprender. Se llama el videojuego portátil de 8 bits. Jaja. Porque tengo el presentimiento de que nada bueno habrá de ahí. ¿Tío? Espera. Pues nada. Genial. Parece que nos hemos quedado entonces aquí. Así que bueno. Muchas gracias a todos por haber estado en esta aventura conmigo. Por haberla pasado junto a mí. Y nada. Quizás suba el DLC. Quizás no. Ya veremos un poco. Voy a echarle un vistacillo. Y si me llama la atención lo subo. Si no, seguiré subiendo otras cositas. Y dentro de nada. Pues el remake de Donkey Kong. Así que. Muchas gracias a todos por haber venido. Un saludo. Y hasta la próxima, chavales. 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 Chavales.